Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Lisa se acomodó más firmemente en su asiento, mirando por la ventana. Ya habían dejado el campus universitario y se desplazaban por la autopista. Lisa y su esposo, Mike Lars, acababan de dejar a su hijo menor, Samantha, en una nueva escuela. En solo dos semanas, pasaron de tener una casa llena a ser nidos vacíos. Era un sentimiento agridulce, pero al mismo tiempo emocionante. Mike y Lisa se conocieron durante su segundo año en la universidad y Lisa se enamoró desesperadamente de él. Fueron inseparables durante los siguientes dos años y se casaron en el verano antes de su último año. Mike estaba en un programa de cinco años para obtener su MBA, así que Lisa consiguió un trabajo como profesora en una pequeña escuela privada mientras Mike completaba su último año. Tan pronto como se graduó de la universidad, se mudaron a la ciudad natal de Mike, donde él consiguió trabajo en la pequeña empresa de su padre como gerente de producción. El primer salario de Mike no tardó en llegar, su hijo Joshua nació seis semanas después de que Mike comenzara su nuevo trabajo. La joven pareja estaba encantada con su hijo y eran la imagen de una familia joven y feliz. Dos años después, se les unió Samantha y todo era perfecto. Lisa se quedó en casa hasta que Samantha fue a la escuela, luego regresó al aula, consiguiendo un puesto como maestra de cuarto grado en el mismo distrito donde sus hijos asistían a la escuela. A Lisa le gustaba trabajar con niños y eso ayudaba a llenar sus días mientras los niños estaban en la escuela. El suegro de Lisa era dueño de una pequeña fábrica. Cuando Mike se graduó de la escuela secundaria, el anciano Lars era un ingeniero notable y su empresa producía piezas especializadas de alta calidad para diversas industrias, incluyendo aplicaciones espaciales. Su especialidad era la producción de bajo volumen, alta calidad y costos unitarios favorables. Bajos volúmenes significaban costos unitarios más altos, pero la fabricación a gran escala regularmente superaba a sus competidores en calidad incluso a precios más altos. Mike y su padre formaron un gran equipo. Mientras John Lars era un excelente ingeniero, no era un empresario consumado. Mike sabía lo suficiente de ingeniería para razonar de manera inteligente, pero no heredó el don y la pasión de su padre. Sin embargo, Mike era un excelente hombre de negocios. Manejaba las negociaciones de ventas y la cadena de suministro, dejando a su padre libre para diseñar e inventar. Mike lograba mantener los precios bajos mientras John mantenía la calidad. Juntos, convirtieron a Lars Manufacturing en un líder en su nicho. La tragedia golpeó hace seis años cuando John Lars sufrió una convulsión masiva y murió en su escritorio. Tenía solo 55 años, pero estaba sobrepeso y fumaba. Había sido expresivo acerca de cómo comer y fumar lo ayudaba a concentrarse en sus proyectos. Esto podría haber sido cierto, pero probablemente le costó la vida. Mike tomó el control total del negocio y contrató a tres jóvenes ingenieros para reemplazar a John. Dos de estos ingenieros eran trabajadores competentes, el tercero, Tony Gillis, mostró la misma chispa creativa que John. Dos años después, Tony fue nombrado director de ingeniería y creó gran parte de la misma asociación que Mike tenía con su padre. La mayor diferencia era que John y Mike eran una familia y compartían la responsabilidad de ser dueños de la empresa. Ahora que John se fue, Mike es el único propietario de la empresa. Esto resultó en que Mike trabajara más horas y viajara más que antes. Lisa miró a su esposo. A los 40 años, Mike todavía lucía bien. Aprendió del ejemplo de su padre, su cabello oscuro estaba ligeramente gris y se mantenía en forma. Nunca fue corredor, a Mike le gustaban los deportes acuáticos como el rafting y el buceo para mantenerse activo. A Lisa nunca le gustó mojarse, pero disfrutaba acostada en el bote mientras Mike y sus dos hijos iban a bucear. No es que Lisa se descuidara. Horas interminables en el gimnasio haciendo pelatis, zumba y yoga la mantenían en excelente forma. La figura tonificada de Lisa, sus senos erguidos y su trasero tonificado atraían miradas dondequiera que fuera. Como maestra de cuarto grado, Lisa era popular en las fiestas de regreso a clases entre los padres. Fue una sorpresa que los niños se fueran directo a la universidad. Josh se graduó tercero en su clase y fue aceptado en la misma escuela de ingeniería a la que asistió su abuelo. Esta escuela enfatizaba la práctica y obligaba a los estudiantes a completar tres pasantías de seis meses a lo largo de un programa de cinco años. Josh se graduaría con una maestría en ingeniería nuclear en cinco años si seguía el cronograma. Sí, donde su abuelo se enfocó en la ingeniería práctica, Josh quería algo un poco más colorido. Pero Josh no fue una sorpresa. Resultó ser Samantha. Sam se graduó de la escuela secundaria dos años completos antes y empujó a su hermano mayor al segundo lugar en su clase de graduación. Josh simplemente se rió y se enorgulleció de su hermana pequeña. Sam había estudiado increíblemente duro en los últimos tres años para graduarse antes y él decía que se lo merecía. Josh, sin embargo, le hizo algunas bromas por perder el primer lugar de Ballad y Harina, un título académico otorgado al estudiante más exitoso de la clase de graduación de una institución académica. Esto sucedió debido a un BI en la clase de arte. Ahora, Sam estaba comenzando un programa de premedicina y biología molecular en una universidad de la AI-Bileague. Lisa estaba feliz por su hija pero triste de que no podría ver a su hija asistir a una escuela secundaria tradicional. Lisa era un poco parcial, pero estaba segura de que su hija, a los 18 años, sería la indiscutible ganadora en la lucha por el título de reina del baile. Se habían distanciado un poco en los últimos años y parte de Lisa deseaba haber tenido esos dos años para reconectar con Sam. Lisa, sin decir una palabra, se volteó y miró por la ventana de nuevo. Ahora todo será completamente diferente. Las próximas semanas serán difíciles para todos, pero tenía que suceder. ¿Algunos arrepentimientos? Mike preguntó a Lisa. Algunos, pero viviré con ellos. Es hora de un nuevo capítulo en nuestras vidas, Mike rió. Hablas como si estuviéramos muriendo. Con los mensajes instantáneos y Skype, será casi como si los niños nunca se hubieran ido. Es cierto, estuvo de acuerdo Lisa. Durante las próximas cuatro horas de manejo, Lisa y Mike mantuvieron las conversaciones casuales de una pareja casada desde hace mucho tiempo, chismes de vecinos, tareas y otras cosas mundanas. Hoy era jueves y Mike tomó el viernes libre para hacer algunas cosas en la casa. Así que Lisa estaba preparando una lista de cosas que debían hacerse. Finalmente, llegaron a casa y Mike estacionó la minivan en su nido en el garaje. Normalmente, el garaje para tres autos contenía una minivan de dos años, el Camry de Mike y un Corvette de 2013 que Mike se compró. El Vette era motivo de conflicto para Lisa. Mike apareció con él una noche hace dos años sin decir una palabra. Mike dijo que era un regalo de la empresa que firmó su contrato más grande hasta la fecha con un contratista importante bajo el contrato de la NASA. Técnicamente, pertenecía a la empresa, así que Lisa tenía pocas razones para quejarse. A los niños les gustó de inmediato. Tan pronto como la minivan se estacionó, Lisa sacó su cuerpo ligeramente adolorido de ella. Ocho horas en el auto hoy, arrastrando todas las cosas de Sam a su dormitorio y un sexo salvaje la noche anterior la dejaron deseando tomar una ducha caliente e irse a la cama. Necesito ir a comprar leche, dijo Mike, saliendo también de la minivan. Lisa gimió, ¿por qué no paraste en el camino aquí? Nuestra casa estaba a diez minutos del pueblo, y pasamos por dos tiendas después de salir de la autopista. Parecía que necesitabas llegar a casa, y a mí no me importó, Lisa sintió una pequeña burbuja de gratitud porque Mike estaba prestando atención. A veces, él era una buena persona. Tomaré el bed, la tarde está preciosa, y conducir es mucho más divertido que en esta minivan. Lisa lo despidió con la mano. Antes de que Lisa tuviera tiempo de entrar a la casa, Mike ya estaba sentado en el auto y salía del garaje con el rugido del quinto ocho, se había ido. Lisa subió a su habitación y se desnudó para tomar una ducha. Sentía que le faltaba algo. Mike era un gran tipo de muchas maneras. Era el esposo y padre ideal, pero pronto se iría, y Lisa iría a una nueva vida. Hace tres años, los constantes viajes de Mike comenzaron a molestarla. Las cosas iban bien en la empresa, los niños eran maravillosos, pero Lisa se sentía sola intelectualmente. Lisa entendía que Mike no tenía la culpa de la pérdida de su padre, pero emocionalmente, Lisa se sentía abandonada. Una noche, mientras Mike estaba fuera y los niños estaban con amigos, Lisa fue a un restaurante con algunos compañeros maestros. Se divirtieron y bebieron varias botellas de vino. Para mantener la diversión, de repente decidieron ir al club de al lado. Estaba bailando con Bob Werner, otro maestro, cuando alguien interrumpió. Era Tony Higgis, un ingeniero de la empresa de Mike. Tony era un gran bailarín, y Lisa lo pasó muy bien. Cuando los otros maestros se fueron, Lisa se quedó para bailar un poco más. A medida que la noche llegaba a su fin, Tony llamó a un taxi para llevarla a casa. Se abrazaron cálidamente y se dieron un beso en la mejilla antes de que ella subiera al coche. Una semana después, Mike estaba de nuevo en un viaje de negocios, y Tony le envió un mensaje invitándola a otra noche de baile. Lisa estaba encantada y tuvo otra maravillosa velada. Conoció a varios amigos de Tony y la aceptaron en su grupo. Lisa se sentía más viva que desde que ella y Mike se casaron por primera vez. Lisa sabía que era inofensivo y una diversión inocente, pero nunca le contó a Mike al respecto. Era un poco obsceno, y lo consideraba su pequeña venganza por Mike dejarla sola tan a menudo. Bailar se convirtió en una ocurrencia regular cuando Mike estaba fuera en un viaje de negocios. Josh jugaba al hockey, así que generalmente salía para entrenar hasta las 11 p.m. Como no se iba al hielo hasta las 9, regresaba a casa después de la escuela, cenaba y se iba antes de que Lisa regresara de la escuela. Por eso nunca notó la ausencia de Lisa. Era más difícil con Samantha, ella no practicaba deportes. Entonces, Lisa la inscribió en una serie de clases de enriquecimiento en una universidad comunitaria local. Las clases se llevaban a cabo en diferentes noches, así que Lisa no tenía un patrón. Además, nunca iba durante las semanas en que Mike estaba en casa. Tony fue una bendición y se convirtió en su mejor amigo y confidente. Se sentaba en la cena antes de sus bailes y escuchaba sus historias sobre cómo Mike la dejaba sola. Admitió con una sonrisa tímida que ahora durante los bailes esperaba su ausencia. Tony era su apoyo. Vacilante al principio, Tony comenzó a admitir cómo sentía que Mike lo estaba utilizando mal. Tony explicó cómo Mike ignoraba una buena ingeniería para exprimir más beneficios del negocio, cómo Mike vendía ideas desarrolladas por Tony a clientes por grandes sumas de dinero y nunca compartía las ganancias con Tony. Lisa estaba furiosa con su nuevo mejor amigo y quería conocer a Mike de inmediato. Tony la tranquilizó diciendo que Mike lo había legalmente vinculado al contrato que firmó cuando se unió por primera vez a la empresa. La empresa posee los derechos de propiedad intelectual de todos los desarrollos de los empleados, así que nada obliga a Mike a compartir la riqueza. Enojada porque su esposo la había abandonado y maltratado a su amigo, Lisa se inclinó y abrazó a Tony. El abrazo se convirtió en un beso apasionado. Salieron rápidamente del restaurante y se dirigieron directamente a la casa de Tony. Esa noche nunca fueron al baile. Lisa se negó a llamarlo una aventura. Estaba enamorada de su verdadera alma gemela. El sexo era salvaje y divertido. Tony era el hombre con el que estaba destinada a estar. Una madre de dos hijos de 36 años y una maestra quería divorciarse de su esposo y comenzar una nueva vida con su verdadero amor, el compañero de trabajo de su esposo de 29 años. Todavía iban a bailar una vez a la semana, y cuando los niños y Mike estaban fuera, Lisa a menudo se encontraba en la cama de Tony. Sin embargo, dos cosas le impedían seguir adelante con el divorcio. La primera son sus hijos. Había visto lo suficiente de sus estudiantes pasar por el divorcio y no quería que crecieran con dos familias. Mike era un padre maravilloso cuando estaba en casa, y ella tenía suficientes sentimientos residuales por el como para querer que siguiera con los niños, pero no quería renunciar a ellos. La segunda propuesta vino de Tony. Mike acababa de ascender a Tony a director de ingeniería con un salario mucho más alto y un bono de rendimiento anual más grande. Tony quería esperar un tiempo para establecerse en su posición y en sus relaciones con los clientes. Tony dijo que Lisa podría obtener la empresa en el divorcio, y la dirigirían juntos como debería ser. Tony argumentó que el personal de ingeniería y producción apoyaría a Tony sobre Mike, quien era considerado el jefe ausente. Juntos, los amantes desarrollaron un plan para su futuro y apoyo. Esperaron hasta que Samantha se graduó de la escuela antes de avanzar con su plan. Al mismo tiempo, Tony desarrollará su apoyo entre los empleados para que estén listos cuando llegue el momento. Lisa salió de la ducha desnuda por primera vez en todo el día. Sus músculos estaban relajados. La noche anterior, ella y Tony habían celebrado la partida de Sam a la escuela, y su amante la había llevado al agotamiento. La graduación anticipada de Sam les permitió adelantar su plan dos años completos, y Tony estaba muy feliz. El agua caliente y las lociones hicieron maravillas, y ahora estaba lista para meterse en la cama. Con suerte, Mike no querría celebrar con ella hoy. Envuelta en una gran toalla esponjosa alrededor de su cuerpo, Lisa entró en el amplio vestidor que compartía con Mike. Agarró su bata y se volteó para irse, pero de repente se quedó congelada. Se volvió para mirar dentro del armario, todas las cosas de Mike habían desaparecido. Lisa corrió hacia la cómoda de Mike y vio que la parte superior estaba despejada. Abrió los cajones, también estaban vacíos. Todas las pertenencias personales de Mike también habían desaparecido del baño. Lisa corrió escaleras abajo y no vio nada mal en la cocina. Solo en la sala de estar notó que algunas fotos familiares faltaban en la pared, y la colección de películas de Mike también había desaparecido. Su pánico fue completo cuando llegó a la oficina en casa de Mike, que estaba completamente despejada. Se hundió en el suelo al darse cuenta de la magnitud de la situación. Mike la abandonó, esperó hasta que Sam se fue a la escuela y luego la abandonó. Un miedo repentino la recorrió de que Mike sabía sobre Tony y sus planes. Lisa corrió de nuevo hacia arriba para agarrar su teléfono celular, debería haber llamado a Tony. Corriendo hacia su habitación, Lisa notó un sobre que yacía sobre un DVD en medio de su cama. Con manos temblorosas, Lisa tomó el sobre y vio su nombre escrito con la letra de Mike en el frente. Lo abrió y leyó. Lisa, te he amado desde que nos conocimos. Fuiste la única que quise pasar toda mi vida contigo. Que nunca fuera cierto fue mi mayor fracaso. No pude evitar los viajes y aún así mantener el negocio en marcha. Nunca dijiste que tenías problemas, en cambio, te lanzaste a los brazos de ese astuto Tony. Me sorprendió cuando descubrí que tenías conexión con esa serpiente en la hierba. Si alguna vez hubo un despreciable Eddie Haskell, fue Tony. Tony me besaba el trasero en la oficina y luego me apuñalaba por la espalda mientras yo estaba fuera. Me di cuenta demasiado tarde, después de promover a la rata, de cómo era reclmente. Volvió a mis empleados en mi contra, al igual que convirtió a mi esposa en su juguete personal. Cita mal interpretada aquí, una insinuación allí, y el personal de ingeniería estaba listo para renunciar en masa. Fui un idiota y no supe nada sobre tu aventura hasta que llevaba un año. Cuando leí el informe del investigador, me di cuenta de que era demasiado tarde para salvar nuestro matrimonio. No había vuelta atrás después de esta traición. Lo único en lo que estoy de acuerdo contigo es en esperar a que Sam termine la escuela. No te preocupes por contarles a los niños, ya lo saben. De hecho, fue Sam quien me lo dijo. Nuestra hija de 14 años tuvo que decirle a su padre que su madre era una tramposa. ¿Recuerdas ese sorprendente viaje de buceo que llevé a Sam a los callos? Volvió a casa y escuchó una conversación bastante franca que tenías con tu amigo. Se desplomó en el suelo, y tú perdiste por completo de vista mientras te ibas a encontrarte con esta persona. Sam me llamó para que volviera a casa. Me llevó los cuatro días completos del fin de semana a hacer que se controlara. Por supuesto, después me enteré de que pasaste casi todo este tiempo en la cama de Tony y te quejabas de que te dejé. Desde que regresamos de ese viaje, ella ha estado en consulta conmigo. Sabes que Sam quería terminar la escuela antes. Cuando decidí quedarme contigo hasta que ella terminara la escuela, Sam decidió esforzarse para graduarse antes. Casi lo terminó en ese momento y me divorcio, pero Sam exigió que podía hacerlo. Estaba tan orgulloso y sorprendido al mismo tiempo por su decisión. No le dijimos a Josh hasta después de que se graduó. Desde entonces, ha estado viendo a un consultor. Sam estaba impactada de que su madre pudiera hacer algo así. Tuve que mostrarle una versión editada de mis pruebas para que me creyera a mí y a Sam. Le hice entender que todavía la amas a ella y a su hermana y te quedaste por ellas. Creo que esto es lo único que puede salvar tu relación con él. Buena suerte con Sam. En cuanto a ti y el plan de tu amante de robar mi empresa, aún no entendiste que la empresa pertenece a un fideicomiso familiar. Después de la muerte de su padre, sus descendientes se convirtieron en accionistas. Estos son nuestros dos hijos y yo. Nunca se considerará parte de nuestra propiedad comunitaria en un divorcio. Solo el salario que recibí, mi pensión y mi casa entran en esta categoría. Por eso le pedí al fideicomiso que comprara mi Betty. No puedo vender el fideicomiso, pero con la ayuda de la Junta de Fideicomisarios, puedo vender la empresa al fideicomiso. Los fideicomisarios consisten en Josh, Sam y yo. Cuando los empleados de LS Manufacturing llegan a la oficina el lunes, se llevarán una sorpresa real. Te lo diría, pero ¿por qué arruinar la sorpresa? Encontré la carta que planeabas entregarme cuando fui notificado. Como dice la canción, probablemente sentías que tenías que hacer las cosas bien. Bueno, tengo noticias para ti, y pronto descubrirás que es cierto, y tendrás que almorzar solo. Pero yo ya me fui. Si tan solo hablaras conmigo. La última vez con amor. Mique. PdL DVD contiene algunos de tus mayores éxitos. Asegúrate de ver el video en la carpeta llamada Frank. Tony Lisa se desplomó en su cama al pensar en que sus hijos sabrían lo que su madre había hecho y planeaba hacerle a su padre. Oh Dios, lloró, los perdí a todos. Cuando los empleados de LS Manufacturing llegaron a la oficina, fueron recibidos por un correo electrónico informándoles que la empresa se había vendido a una firma mucho más grande que quería ocupar su nicho. Mique nunca apareció en la oficina. En su lugar, había nuevos propietarios y equipos de abogados corporativos de Mique que trabajaban largas horas en producción y soporte. Descubrieron que sus pensiones estaban garantizadas por al menos otros cinco años de trabajo o un pago equivalente al tiempo restante. Los ingenieros que se pusieron del lado de Tony no recibieron tal garantía. Le dieron la espalda a Tony cuando sus promesas de un futuro lucrativo se convirtieron en cenizas. Tony intentó llamar a Lisa para averiguar qué había sucedido, pero sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Sabía que Mique había estado en casa todo el fin de semana, así que no esperaba tener la oportunidad de hablar con Lisa ahora. Ella evitaba sus llamadas. Al final, Tony, en un ataque de desesperación, decidió ir a verla para intentar salvar sus planes. Condujo hasta el camino de Lisa y comenzó a buscar alguna señal de Mique. Mirando en el garaje, vio que el corbete se había ido, lo que significaba que Mique tampoco estaba en casa. Timbró el timbre y no hubo respuesta. Así que simplemente entró. Lisa lo llamó, pero no hubo respuesta. Llamó varias veces mientras buscaba por la casa. Finalmente, encontró a Lisa sentada en la cama, viendo un video en un televisor de pantalla plana montado en la pared. Lisa, preguntó. Lisa, aparentemente sin prestar atención a él, extendió la mano con el control remoto y presionó el botón de reproducción. El televisor cobró vida, y Tony se sorprendió al escuchar su propia voz proveniente de la pantalla. Bueno, ella es caliente, dijo Tony en la pantalla. Tony se dio cuenta de que era su propia sala de entretenimiento y algunos de sus amigos. No creo que hubiera podido hacerlo si ella no fuera así. Un poco de cuidado, y ella estaba instantáneamente en mi cama. Tomaré la compañía de este imbécil acostándome con su vieja para que me la dé. Luego esperaré unos años y haré lo mismo con su hija. Está buena, pero no puedo hacer esto con una adolescente. Esto fue recibido con risas groseras y frases vulgares gritadas por sus amigos. Tony recordó cuando se grabó el video. Habían pasado ocho. Meses atrás, el mismo día, se había anunciado que el chico de 16 años en cuestión podría graduarse en la escuela ese año. Tony se alegró mucho de que sus planes se hubieran adelantado dos años enteros. Lisa puso el video en pausa. Sal de aquí, dijo ella con voz apagada. Tú me costaste todo, y Miki nos destruyó a ambos, Tony. Vete. Si Miki no hubiera traído su .40 Sig Sauer consigo, te habría disparado al entrar por la puerta, y luego a mí misma. Solo vete. Buena suerte encontrando trabajo en este campo. Miki se encargará de eso. Luego, Lisa se giró y miró la pared. Unos minutos u horas después, cuando se volvió a girar, él ya se había ido. Ella nunca lo volvió a ver. Lisa fue notificada el martes. No le sorprendió ver que Miki fue completamente justo en su propuesta de divorcio, 50 diagonal 50, con ella conservando la casa de 1.2 millones de pesos, y Miki tomando la mayor parte de sus inversiones a largo plazo. Una suma global se equilibró entre el valor actual de su pensión y la de ella. Recibido del distrito escolar, un fideicomiso educativo cubría la educación y gastos de los niños. Pero para esta justicia, no habría pensión alimenticia y no habría otros contactos. A cambio, los videos nunca verían la luz del día. Miki tendría la custodia completa de Sam, pero ella estaría fuera en la universidad la mayor parte del año, por lo que casi no importaba. Sin embargo, una nota personal de Sam decía que se negaba a ser obligada a pasar los próximos dos años de vacaciones escolares con mi mamá y su amante. Leer esas palabras escritas con la dulce letra de su hija fue aún peor que esos malditos videos. ¿Qué ha hecho ella? Historia 2 Incluso si vivo para siempre, nunca dejaré de sorprenderme por lo rápido que pueden cambiar las fortunas de una persona. Hace una semana, era feliz como una almeja. Mis dos hijos están en la universidad y les va bien. Mi esposa, Donna, ha enseñado tercer grado en una escuela local desde que se graduó de la universidad hace 22 años. Es rubia, inteligente, sexy, divertida, hermosa, ya sabes. Nos casamos el verano después de que Donna se graduó de la universidad. Nunca me arrepentí de mi matrimonio, ni por un minuto. Realmente no sé por qué me eligió, podría haber tenido a cualquier hombre que quisiera, pero no me quejo. Donna es una maravillosa madre y es en gran parte responsable de lo bien que han salido nuestros hijos. Trabajo para la compañía de refrescos Art & Paul No te preocupes si nunca has oído hablar de ella, es una empresa familiar fundada por dos hermanos en un garaje en Straussburg, Pensilvania, en 1963. Nadie parece saber exactamente dónde o cómo desarrollaron su fórmula, pero no hay una mejor bebida gaseosa en el planeta. La demanda de sus productos continuó creciendo y hoy tienen 450 empleados y se resisten a cualquier expansión adicional. La familia siente que perderán el control sobre la calidad de su producto si se hacen grandes. Hace algunas semanas, la revista Time publicó un artículo sobre la familia y la soda que fabrican. Ahora sospecho que esta historia fue el catalizador de todos mis problemas recientes. La revista hizo hincapié en lo bien guardada que estaba la fórmula original de la familia. Hacia el final de la historia, mencionaron mi nombre como la persona a cargo de la seguridad de la empresa. He trabajado para Art & Paul desde que salí del ejército en 1985. Ascendí en los rangos y fui nombrado jefe de seguridad hace tres años. El nombre suena bien, pero la verdad es que la seguridad nunca fue un gran problema, al menos no hasta ese maldito artículo de revista. Se presentó de una manera que la fórmula secreta valía millones. Mirándolo ahora, creo que eso es probablemente cierto. Una vez que la historia llegó a los kioscos, el interés en nuestro producto y en cómo se hacía aumentó significativamente. De repente, mi trabajo ya no era tan fácil. Se hizo evidente que necesitábamos fortalecer las medidas para proteger la fórmula. Con ese fin, me encontré en Las Vegas la semana pasada en una exposición dedicada a todo lo que una empresa podría necesitar para protegerse del espionaje corporativo. Me sentía un poco como James Bond. De hecho, recogí algunas ideas muy útiles e incluso pedí hardware y software para la empresa. El último día de la exposición fue el sábado. Para la noche del sábado, estaba mentalmente agotado tratando de absorber tanta información. Estaba sentado en el bar del hotel, tomando cerveza y relajándome. No esperaba nada y simplemente me relajaba. Luego escuché a alguien sentarse a mi lado y giré casualmente la cabeza en esa dirección. Casi me caigo de la silla. De pie a mi lado había una hermosa chica pelirroja con un vestido corto y un escote pronunciado. Sus pechos formaban un valle increíble en el que un hombre podría mirar toda la noche. Bueno, eso es exactamente lo que hice. ¿Vas a pasar toda la noche filmando a Géminis o vas a comprarle una bebida a la chica? Me preguntó, mostrando una hermosa sonrisa. Logré meter mi lengua en mi boca y llamé al camarero. Le compré una bebida y me pedí otra cerveza. Era el sábado. Apenas tres días después, me encontré luchando por mi carrera. Llegué a casa el domingo por la tarde y regresé al trabajo el lunes por la mañana. El martes por la mañana me encontraba en mi oficina, intentando preparar un informe para la junta directiva de la reunión de la tarde. Noté un correo electrónico que aparecía en mi monitor. El remitente tenía el nombre de usuario, mejor amigo, y había adjuntos. Esto despertó mi curiosidad, así que abrí la carta. Había un mensaje muy corto que constaba de dos oraciones. Me senté y lo volví a leer al menos una docena de veces. No tenía mucho sentido, pero sabía que sería muy importante para mí. El mensaje decía, al mediodía, conduce hasta Cassay Park y estaciónate junto al Lincoln Negro cerca del área de juegos. Si no lo haces, estas fotos se enviarán por correo electrónico a tu jefe, esposa, hijos, padres y numerosos líderes comunitarios. Con gran temor, comencé a abrir las fotos adjuntas. Mi estómago se revolvió de inmediato y me sentí nauseabundo. De alguna manera, alguien logró tomar una foto de mí con la pelirroja. En la primera foto, estábamos en un bar, cualquiera puede tomar una foto en un lugar público. Pero luego había fotografías que me hicieron dar vueltas la cabeza. Fueron tomadas en mi habitación de hotel y eran bastante explícitas. Al principio, estaba enojado. ¿Cómo diablos podían tomarse estas fotos en una habitación privada? Esto era una violación de mis derechos. Quien las tomó rompió muchas leyes. Luego, mis pensamientos cambiaron de dirección y lo único en lo que podía pensar era en lo que Donna diría si se enterara de ellas. ¿Qué es peor, si sus padres y nuestros hijos las ven? Mi mente comenzó a entender la situación en la que me habían metido. Claramente, estaba siendo amenazado. Si las fotos de la pelirroja desnuda arrodillada frente a mí salían a la luz, mi vida podría convertirse en una porquería. Para colmo, había varias fotografías aún más incriminatorias. Incluso podía ver algunas pecas grandes en su pecho en la foto en la que estaba encima. Realmente no quería que el jefe, los niños y especialmente Donna, supieran que estas fotos existían. Art y Paul Simon eran personas bastante religiosas. Todos los que trabajaban para ellos tenían una cláusula de moral en su contrato. A lo largo de los años, varias personas han sido despedidas por comportamientos perjudiciales para la empresa. Alguien fue atrapado en el trabajo, alguien robó a la empresa, y a un tipo lo despidieron porque mentía constantemente sobre estar enfermo cuando, de hecho, estaba pescando. Mientras pensaba en la situación, decidí que necesitaba idear un plan para lidiar con el problema. ¿Por qué se tomaron las fotos? ¿Por qué me las enviaron por correo electrónico? ¿Por qué me dijeron que fuera al parque? ¿Cómo podía manejar la situación? Bueno, solo podría haber una razón para mi situación actual, al menos una que se me ocurriera. Esta razón era la fórmula que estaba obligado a defender. Estaba en el centro de esta tormenta en la que de repente me encontraba. Tal vez me estén chantajeando para revelarla. Un gran problema era que no tenía idea de qué era esta mezcla, demonios, no bebía soda, bebía cerveza. Como jefe de seguridad, tenía acceso a todas las partes de la instalación. Un tipo más inteligente que yo, pero con mi capacidad para penetrar áreas más fuertemente resguardadas, probablemente podría hackear computadoras o el maldito archivo que contenía el secreto. Esto debe ser la razón por la que mi vida está yendo cuesta abajo. Miré mi reloj y me di cuenta de que tenía que irme dentro de una hora para llegar al parque al mediodía. Realmente no quería hacer esto, pero levanté el teléfono, llamé a Art Simon y rápidamente programé una reunión con él y Paul justo al mediodía. Conduje al parque y me detuve junto a un Lincoln negro. Había dos hombres sentados en el automóvil, aparentemente esperándome. El tipo en el asiento del pasajero se bajó y abrió la puerta, asintiendo para indicar que quería que me subiera al auto. Miré a ambos hombres, nunca había visto a ninguno de los dos antes. Eso fue muy inteligente de tu parte, dijo el hombre detrás del volante. Me gusta tu actitud. Benzón, se rió el hombre. Es tan simple. Eres un experto en seguridad, como un carpintero pájaro carpintero. Contraté a una mujer para este sábado por la noche y tú mismo notaste a la pelirroja antes. Llegó mi novia, me ahorró un par de cientos de dólares. Y la pelirroja fue mucho mejor que la que tenía para ti. Las fotos salieron bastante bien, ¿no crees? Vamos, terminemos con esto, insistí. ¿Necesitas dinero? Necesito saber que no hay más discos duros con estos archivos. Quiero dinero, se rió el hombre. Quiero que le des a mi amigo en el asiento trasero tu identificación y el código que usas para ingresar a las áreas más sensibles de tu empresa. ¿Qué piensas? Te lo daré. Si descubren que se lo di a ti, seré despedido y probablemente demandado, y quién sabe qué más. No puedo hacer esto, dije firmemente. Sin problema, Benzón, sonrió de nuevo. Solo apretaré esta tecla y te encontrarás en un mundo tan rápido que tu cabeza dará vueltas. Un minuto, chillé. ¿Cuándo necesito el código y mi identificación? Ahora mismo, gruñó. No te daremos la oportunidad de arruinar todo. Da eso ahora y esperaremos aquí hasta que regrese. Si todo sale bien, te daré esta computadora portátil y nunca más nos verás. Tu familia nunca sabrá lo tramposo que eres y todos seremos felices. No puedes simplemente entrar, incluso si hay un código, advertí. Lo verán y hay cámaras de seguridad por todas partes. Esto no funcionará. Por lo general, es lo que sucede, estuvo de acuerdo mi chantajista. Pero el primer martes del mes, la gente en la oficina debe reunirse con los jefes en la sala de conferencias y discutir estrategias y marketing para el próximo mes. Entre la una y las dos, el lugar estará vacío, excepto por el tipo que vigila los monitores. Es más tonto que un palo. Mi amigo estará dentro y fuera antes de que se dé cuenta de qué demonios está pasando. Me volví para mirar al compañero del tipo en el asiento trasero, sonreía de oreja a oreja, sosteniendo una vieja máscara de Richard Nixon en sus manos. Me di cuenta de que las cámaras grabarían a Tricky Dicky y no serían de mucha ayuda. Saqué mi identificación y se la entregué al tipo, diciéndole el número de código. El tipo salió del auto, cruzó la calle, se subió al Nissan Sentra y se fue. Me senté al lado de mi chantajista y esperé, mantuvo su dedo ligeramente sobre la tecla de Enter todo el tiempo. Era casi tan nervioso como estar con un suicida. Una hora después, el auto regresó, el tipo sonreía de oreja a oreja mientras caminaba de regreso a Lincoln. —¡Lo hice! —exclamó. —Estos campesinos son idiotas. —Volvamos al bar, tienes lo que quieres, así que dame la computadora, exigí, extendiendo la mano hacia la computadora portátil. —¡Oh! —el bastardo se rió, presionando deliberadamente la tecla. —¡Qué lástima! —Supongo que ya no necesitarás mi computadora portátil, el daño ya está hecho. Más bajo, me preguntaba si debería golpear al tipo cuando su amigo abrió mi puerta y mostró un cuchillo. Hizo un gesto para que me fuera. Salí cuidadosamente del auto, observando de cerca al tipo con el cuchillo. Cerró la puerta, se apresuró al Nissan y se subió. Ambos autos se fueron rápidamente. Debí debatir si debía ponerme frente a ellos, detenerlos, pero terminar con la pesadilla en la que estaba. Tontamente esperaba que este idiota cumpliera su parte del acuerdo y no enviara las fotos. Ahora tenía que enfrentar el problema. Cuando regresé a mi oficina, vi que la turbina de la vida reclmente estaba girando muy rápido y los desechos volaban por todas partes, especialmente en mi cara. Internet es mucho más rápido que mi viejo Jeep. Gloria, la secretaria de Art, llamó poco después de que entré a mi oficina. Nos llevábamos bien, siempre disfrutaba charlando con Donna en las fiestas de la oficina. Podía decir por su voz que estaba preocupada por mí. Dan, te pido que estés presente en la sala de reuniones. Me temo que esto puede estar relacionado con fotografías que fueron enviadas por correo electrónico a cada miembro de la junta hace algún tiempo, agregó. No quiero juzgar, pero no puedo creer que le hayas hecho esto a tu matrimonio. Donna te quiere mucho. Creo que ese es mi problema, Gloria. Creo que me quiere lo suficiente, por supuesto, esto es mucho más de lo que merezco. Me levantaré ahora, le dije. Tuve que pasar por el escritorio de Gloria para entrar en la sala de reuniones. Cuando entré a la oficina, ella ya estaba esperándome. Me indicó que me sentara y señaló una silla. Me dijeron que te pidiera que esperaras aquí, Dan. Te enviaré pronto, prometió. ¿Conozco a tu amiga? Miré a Gloria y vi una foto en el monitor. Gloria amplió las imágenes para que la cara y la parte superior del cuerpo de la mujer pelirroja llenaran toda la pantalla. La mujer tenía el cabello rojo disperso por la cara, de modo que solo se veía su sonrisa. Tenía que admitir que tenía una gran sonrisa. ¿Pasas mucho tiempo en Las Vegas, Gloria? Pregunté. Si no es así, es poco probable que la conozcas. Tuve que sentarme y enfriar mis talones durante casi media hora. A Gloria parecían gustarle las fotos, las miró varias veces cada una. Luego levantó el teléfono y llamó a alguien. Me di cuenta de que era demasiado bueno para ella, para mí, resistirme. Probablemente estaba llamando a sus amigos y vecinos para contarles sobre la maravillosa pornografía que había recibido y enviaría a las pocas personas en el mundo que aún no habían visto las fotos. Mientras esperaba, mi estado de ánimo se volvía más oscuro. Finalmente, Gloria recibió una llamada y se volvió hacia mí. ¿Puedes irte ahora, Dan? Entré a la habitación. Había siete personas. Art y Paul estaban allí, por supuesto. El resto, excepto uno, eran miembros de la familia. La esposa de Paul murió hace varios años, y su hija Gwen tomó su lugar en la junta directiva. La esposa de Art, Mildred, estaba a su izquierda. Los demás eran el hijo de Art, el hijo de Paul y el CFO de la empresa, Bob Robinson. Dan, te invitamos aquí hoy para escuchar tus explicaciones sobre estas fotografías y el chantaje que la siguió, dijo Art. Queremos escuchar tu versión de la historia antes de tomar cualquier decisión. Miré a todos a los ojos antes de formular mi respuesta. Siempre he oído decir que es mejor hacer que estas cosas sean personales, como el acusado mira al jurado. Me dirigí a ustedes tan pronto como me di cuenta de que habría un intento de chantaje. Como saben, Art, pude desarrollar un plan muy rápidamente que debería permitir que la empresa no solo mantenga el secreto del éxito, sino que también descubra quién estaba detrás del intento de robo. Esa parte salió muy bien, Dan, estuvo de acuerdo Art. Ya hemos recibido un par de informes de la empresa que recomendaste, están siguiendo a esos matones mientras hablamos. Este idiota robó la receta de mi esposa para una bebida bastante amarga que le gusta servir durante las vacaciones de Navidad. El problema es lo que hiciste que permitió que te chantajearan. Estas fotos son muy perturbadoras, eres un hombre casado, y estabas en Las Vegas representando a nuestra empresa. Afirmo que las fotografías fueron tomadas ilegalmente, han invadido mi privacidad y no deberían considerarse. Lo que yo o cualquiera de ustedes haga detrás de puertas cerradas es asunto nuestro y no está sujeto a revisión por parte de nuestros empleadores, amigos o conocidos, concluí. El problema es que sabemos lo que hiciste detrás de puertas cerradas, Dan. Es una empresa familiar y tenemos estándares bastante altos, aunque en realidad son bastante razonables, respondió Paul. Mantenemos nuestro voto moral sagrado, no podemos tolerar ni ignorar este tipo de acciones con una dama, no importa quien sea. Vi que no podía convencerlos de que mi privacidad había sido violada y que deberían ignorar las fotografías. Sabía que si amenazaba con demandar, me echarían más rápido, sus creencias no estaban moldeadas por los tribunales. Lo pensé y decidí irme. Tendré que discutir mis opciones con un abogado, sabía que este sería un pleito costoso y desagradable y esperaba una solución mejor. No tengo nada más que añadir, concluí. Y ahora debe ser. De repente, la puerta se abrió y entró Gloria. Esto era extremadamente inusual para ella y estaba claro que estaba muy nerviosa. Lo siento mucho, odio interferir con la junta directiva, pero nunca me perdonaría si al menos no lo intentara. Señora Benzón, para verla. Donna entró en la habitación y se dirigió directamente hacia el grupo. Mantenía la cabeza alta y lucía hermosa a pesar de llevar un abrigo largo y sencillo y llevar un bolso grande. Me disculpo por interrumpirlos, señoras y señores, pero creo que tengo información que puede arrojar luz sobre esta situación y evitar que cometan un error terrible, anunció. Señora Benzón, Donna, respondió amablemente Art, está claro que estará molesta, pero esta sala de reuniones no es un foro para luchas internas. Lamentamos que esto haya sucedido, pero debemos tomar medidas. Su enojo hacia Adán no es lo que queremos ver aquí. ¿Enojo hacia Adán? Donna se rió. Lo amo más que nunca. Todos ustedes saben lo maravilloso que era como trabajador, padre y esposo. Ahora que han visto las fotos, también saben lo buen amante que es. Me apresuré hacia Donna y, tomando su mano, la saqué de la habitación. Ella no cedió y retiró su mano. Dan, eres un esposo maravilloso, esto es lo que tengo que hacer. Quiero que sepan la verdad, y sé que tú no la contarás, insistió Donna. Lo haré yo. ¿Qué es exactamente la verdad que Dan nos está ocultando? Donna preguntó, muy confundida, a Art Simon. La verdad es esta, la mujer de las fotografías soy yo. Tenía un seminario en Los Ángeles la misma semana en que Dan estaba en Las Vegas. Lo sorprendí organizando mi vuelo de regreso para pasar una noche en Las Vegas. Resultó ser una de las mejores citas en las que he estado. Si me entienden, Donna se rió, señalando las fotos frente al grupo. De hecho, veo algunas pruebas en la mesa de conferencias. Vaya, ¿compraron alguna propiedad frente al mar mientras estaban en Las Vegas? Preguntó la señora Benson a Bob Robinson. Si creemos tu historia, probablemente creeremos cualquier cosa, ¿verdad? Si realmente eres la mujer de estas fotos, ¿por qué Dan no nos lo contó de antemano y evitó todo este problema? Cuestionó Robinson. Es fácil, señor Robinson, respondió Donna con vehemencia. Dan es un verdadero caballero. Preferiría ser despedido que avergonzarme o humillarme a mí. No hay nada que no haría para evitar dolor a su familia. Gloria me llamó y me habló de las fotos y sus sospechas de que yo era la mujer de las fotos. Abrí de inmediato mi correo electrónico y me di cuenta de que las habían tomado en nuestra habitación de hotel sin nuestro conocimiento ni permiso. Dan estaba dispuesto a venir aquí y aceptar lo que tuvieran para protegerme. Creo que este es el tipo de persona que necesita esta empresa. Si esto es verdad, y personalmente no creo que lo sea, entonces, ¿por qué te llamas a ti misma esta dama roja? Preguntó Robinson. ¿No estás inventando esto para que él pueda mantener su posición en la empresa? ¿Por qué más querrías avergonzarte al hacer una declaración tan extravagante? Es simple, de nuevo, señor Robinson, Donna objetó con vehemencia. Me avergüenza que alguien pueda ser tan vil como para tomar fotos de mi esposo y yo haciendo el amor. La verdad, sin embargo, es que mi amor por mi esposo supera con creces cualquier vergüenza personal que pueda experimentar. No me quedaré de brazos cruzados y permitiré que lo difamen o insulten. Es una persona maravillosa con una reputación impecable y no debería tolerar esto. ¿Cuántos años tienes, querida? Preguntó la señora Mildred Simon. Donna dirigió su atención a la esposa de Art Simon. Miró a la mujer mayor durante medio minuto antes de responder. Dado que estoy revelando todo aquí, podría decirte, señora Simon. Tengo 44 años. Peso 122 libras y mido un centímetro menos de 5 pies y medio. Con todo respeto a las damas presentes, la mujer de estas fotos es mucho más joven que yo. Robinson resopló. Estoy dispuesto a apostar que ni siquiera tiene 35 en estas fotos. Agarré a Robinson por las solapas de su chaqueta y lo arrojé al otro lado de la mesa antes de que pudiera terminar su frase. Retrocedí para darle un buen gancho cuando Donna agarró mi brazo. Dan, ni siquiera lo pienses. Simplemente está diciendo lo que considera un hecho. Déjalo ir ahora, ladró Donna. Aflojé mi agarre en Robinson y lo dejé caer de nuevo en su asiento. Parecía bastante obvio que mi trabajo ahora era historia. Señor Robinson, no sé cómo se siente usted por el insulto a su esposa en su presencia, pero créame, Dan no lo tolerará ni de usted ni de nadie más. Él simplemente me adora, Donna brilló mirándome. Mi querida Mildred Simon intervino personalmente. Admiro la forma en que ambos se defienden mutuamente, pero temo que el señor Robinson hizo un comentario justo. Aunque su rudeza es muy molesta, usted tiene 44 años y la mujer de las fotos parece mucho más joven. Su rostro no es visible en ninguna de ellas porque su cabello siempre cae sobre su rostro, dijo Mildred Simon. Por ejemplo, me resulta difícil aceptar que seas la mujer de la fotografía. Es bastante posible que hagas grandes esfuerzos para salvar la posición de tu esposo en nuestra empresa. No tienes idea de hasta dónde llegaría por Dan, respondió la señora Simon, Donna. ¿Aceptan que si la mujer de las fotografías soy yo, entonces Dan no hizo nada malo? ¿Qué esencialmente ayudó a su empresa a evitar el robo de su fórmula? A costa de un gran bochorno y ridículo personal. ¿Estarían de acuerdo en que una pareja casada puede disfrutar del amor en privado como se muestra en estas fotografías sin sentir vergüenza o humillación? ¿Es posible que si tuviéramos fotos de usted y el señor Simon en pleno apogeo de la pasión, no hubiera mucho que no estuvieran haciendo? Preguntó Donna. No se trata del señor Simon y yo, sonrió la señora Benson, Mildred Simon. Diré que me sentiría muy incómoda si fotos de mi vida personal se distribuyeran en Internet, aunque menos si pudiera lucir tan bien como la joven en estas fotografías. Parece que hemos llegado a un callejón sin salida aquí, me temo. No aceptaré esto. Dan está acusado de comportamiento inapropiado, de hecho, está condenado por amar a su esposa. La llamada prueba de que me engañó son un montón de fotos, ni siquiera muestran mi rostro debido a la peluca barata que compré en LACS. Ni siquiera pueden ver mi rostro en la foto tomada en el bar cuando aún estaba vestida, dijo Donna con calma. Por alguna razón, sabía que llegaríamos a esto. Quiero que miren estas fotos que Gloria ha ampliado, insistió Donna, sacando dos fotografías brillantes de su bolso y arrojándolas sobre la mesa frente al grupo. Miren las pecas en el pecho izquierdo. También observen el pequeño tatuaje debajo que tanto emociona a mi esposo. Luego compárenlas con esto. Pensé que lo había visto todo. Ahora todos habían visto todo. Mientras hablaba, Donna desabrochó rápidamente su abrigo y lo arrojó sobre sus hombros. Estaba completamente desnuda. No sabía si debía meter la mano debajo de la mesa, agarrar su abrigo y devolvérselo o simplemente quedarme allí y sonreír. Hay algo muy erótico en ver a tu esposa desnuda frente a otras personas. La he visto desnuda durante 22 años, pero nunca se ha visto más sexy. M. R. Simon, por favor, mire las fotografías, luego mi pecho izquierdo y luego hacia abajo. ¿Qué conclusión ha llegado, señor? Preguntó Donna. Paul Simon, acercándose a la mesa y parándose justo frente a él, respondió después de lo que pareció un examen innecesariamente largo, he llegado a la conclusión, señora Benzón, de que usted es reprimente la mujer de la fotografía y el epítome de la belleza. También creo que le debemos a usted y al extremadamente afortunado señor Benzón parado a su lado una enorme disculpa. En retrospectiva, durante este proceso, ambos fueron objeto de acusaciones injustas que rozaban la difamación. Propongo ahora que la junta directiva se disculpe formalmente con Dan Benzón, reconozca que su pensamiento rápido salvó a nuestra empresa de perder nuestra fórmula y le otorgue un bono de 5.000 pesos, además de un aumento del 5% en su salario, continuó. ¿Algún otra sugerencia? Seis miembros más parecían responder simultáneamente, apoyando la propuesta de Paul. Pasó por unanimidad. Donna todavía me abrazaba cuando Art Simon cuidadosamente le colocó el abrigo sobre los hombros. Su esposa, Mildred, esperaba a que nos separáramos. Mi querida, va en contra de las leyes de la naturaleza que una mujer se vea tan bien a los 44 años o a casi cualquier edad. Me disculpo por mi renuencia a creer, pero le aseguro que, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, nunca habría creído que una maestra pudiera lograr tal metamorfosis al ponerse una peluca y quitarse la ropa. Su devoción por su esposo, su respeto y amor por usted son muy conmovedores. Es lamentable que estas fotos de usted estén circulando, especialmente cuando se ve tan bien, pero su rostro no es reconocible en ellas.